Hola, hola. Acá les tengo el vestido a todas las que me han pedido vestido cerrado, que no sea caladito. Tiene caladito, sí, similar a la blusa que ya salió. Tiene caladito en la parte de las manguitas, ¿verdad? O sea, no se deja ver el brasier y mostrar un poquito de parte de abajo caladito, pero lo demás cerrado. Espero quedar bien con eso, pero lo demás es bien, bien cerradito, no necesitan nada por debajo. ¿Ven? Con esto comenzamos. Un abrazo, bendiciones para todos. Espero que me comprendan cualquier cosa. Ahí les estaré contestando. Bendiciones y abrazos y bienvenida a todas las nuevas. Y aquí se los pongo a modelar completo. Y bueno, les invito a suscribir y comentar si así lo ven suficiente. Y ahora que sí, con esto comenzamos. Bueno, en este vestido he gastado 1,100 gramos. Un poquito más porque se gastó un poquito más de esta, de la madejita de esta marca que es muy rico, la parte turquesa suave. Se ha gastado un poquito más por los detallitos que llevan en el dobladito. Bien, y me faltó un poquito para las mangas, pero digamos que 100, 1,120 gramos para que tenga un poco más. Dependiendo las tallas también, ustedes tienen que ir calculando. Pero bueno, en mi caso, en talla M se ha gastado 1,100, 1,100 y un poquito de gramos. Bueno, vamos a comenzar así. Yo voy a hacer la talla MVA, les agregué dos tallas más para que no se me confundan las que tienen talla 2XL y 3XL. Bien, y aparte de eso las tengo también por otra razón. Bueno, la talla M es la que voy a hacer. Si ustedes quieren hacerlo en cadenas, sería 120 cadenas, 120 cadenas, que al final necesitamos 120 puntos, 120 puntos para llevar el orden apuntada, 20 puntos para la espalda, 20 puntos para el frente y 40 para cada bracito. ¿Ve? De estas tres tallas, la S, la M y la L en los brazos llevan lo mismo, 40, 40, 40 en los bracitos. Lo que nos varía es la parte del frente y la parte de atrás. ¿Con cuánto nos varía? Con dos puntos de más en el frente, con dos puntos de más en la espalda. ¿Ve? Bien, eso es lo que le agregamos. Ahora, en la talla XL, 2XL y 3XL, también nos varían dos puntos de más por talla. Pero en las manguitas llevamos 50 puntos, entonces es bastante más. Ahora, voy a hacer, voy a hacer, voy a comenzarles a hacer la talla M, que es el vestido que tengo, en punto en cadena y punto alto a la vez. Que ya esa parte la hemos visto, ¿verdad? Creo. Ya esa parte que ustedes la conocen. Comenzamos. ¿Verdad? Me gusta esta forma de tensión de hilo. Cuando yo les llamo suave o medio, perdón, es cuando el hilo nos permite, ¿verdad? De esta manera. Más fuerte, fuerte por lo general no uso, ¿verdad? Pero si quieren, ustedes ya es justo de ustedes, pero normalmente tensión media, una tensión media. Bueno, ponemos el hilo acá, hacemos el primer jaboncito y comenzamos a hacer así. 1, 2, 3, 4. Cuando tenemos el 4, tiramos del hilo, lanzamos el hilo, bien, lanzamos acá el hilo y nos vamos a la primera. Acá hacemos un punto alto. Pero, vea estos dos elaboncitos que quedan acá. Ahora vamos a hacer esto. Hacemos un punto alto normal y vean ellos dos. Ahora, 1, 2, 3 cadenitas, lanzamos el hilo y los dos elaboncitos que le dije acá, ahí vamos a entrar. Bien. Este me encanta porque se regresa rápido y a la vez le queda una decoración ya bonita que no se tienen que preocupar por esa parte. Tres cadenas, nos regresamos y en esos dos elaboncitos hacemos un punto alto. 1, 2, 3. En esos elaboncitos, un punto alto. Bueno, ¿cuántos ojitos tengo que hacer yo para mi talla M? 40. Bien, 40 ojitos. Y en cada ojito, en cada ojito, ya acá lo tengo adelantado. En cada ojito, vamos a hacer, vamos a acomodarlo primero. Acá vamos a acomodar imaginando que estos son los 40 ojitos. Bien, acomodamos ahí. Y quiero que la parte de las cadenitas me queden hacia abajo. Bien, entonces vamos a voltear así un poquitín y a la vez acá me queda de una vez volteadito. Entonces, acá en el primer puntito acá, en este puntito, con la primera eslaboncito que comenzamos, vamos a hacer un puntito deslizado. Bien, pero ahora me entro a la cajita acá y hago un puntito bajo. Eso lo cuento como un punto y ahora un, dos cadenas y acá vamos a hacer dos puntos altos. En mi caso. Bien, en mi caso. ¿Por qué? Porque los 40 ojitos por 3, 120. Tenemos que conseguir un total de 120 puntos acá arriba. Ahora, si su talla es, por ejemplo, con excepción de la M y la 3XL, que son 52 ojitos y cada uno lleva 3 puntos, estas dos excepciones, las demás, todas las demás, o sea, la S, la L, la XL y la 2XL, tienen que poner 4 puntos en un ojito para completar la cantidad que necesitamos. Bien, hace, por ejemplo, la talla L, 41 cajita. Si usted es talla L, póngame atención. La talla L, 41 cajita y uno de los ojitos hace 4 puntos. Si usted es talla S, hace 38 ojitos, ¿verdad? 38 ojitos y en una de las cajitas hace 4 puntos. Si usted es talla XL, 49 ojitos y en uno de ellos 4 puntos. 2XL, 50 ojitos, pero en uno de ellos 4 puntos. Bien, o acá les dejo los números de cadenas que necesitan. Esos son los puntos en total que necesitamos. Lo mismo que si fuese cadenas. Si ustedes hiciesen cadenas, esta es la cantidad de puntos que tenemos que tener al final. Bueno, entonces, en la primera cajita, para que no se les olvide, acá tenemos 3 en la primera cajita, para las tallas que yo les he indicado, hacen 4 puntos. ¿Sí? Y en las que continúan, 3 puntos. 3 puntos. Entonces, les vuelvo a recordar, 4 puntos de inicio y los demás todos 3, hasta completar la cantidad de puntos que les estoy indicando en la parte de arriba, ¿verdad? En este caso, la de 2XL, 152 puntos. Me refiero ya a estos. 152 puntos, ya me refiero a esto, ya sea en cadenas o con ojitos, si lo quieren acomodar así. Bien, ahora muy bien, mis amores. Para las que me preguntan y les encanta tejer con hilo muy delgadito, que las cosas de verdad que quedan más delicadas, más bonitas, ya por supuesto no podemos usar este ganchito. Perdón, para este tejido usé un ganchito de 3 milímetros y uno de 2.5, que es para el hilo pabilo. Bien, entonces, acá les tengo esta partecita. ¿Cuántos ojitos tengo acá? 49. 49. Talla XL. Sí, talla XL. Pónganme atención, mis amores. Pero no es talla XL en realidad. Estoy haciendo la talla XL para ponerles un ejemplo. Hice un experimento, que me gusta hacer los experimentos, mentiras. Bueno, hice las pruebas y las medidas. Y si queremos la talla M en hilo de 1 milímetro, si queremos la talla M, debemos decorernos dos tallas. Para que no se compliquen de cuántos ojitos, de cuántos puntos y cuántos inician atrás y adelante. Se imaginan que están haciendo la talla XL. Bien, acá hay 49 ojitos. Y en uno de los ojitos me tienen que poner, acá se los tengo adelantaditos, en uno de los ojitos me tienen que poner 4 puntitos. Siempre. ¿Por qué? Porque son 148 puntos. Me faltaría uno. Si hacemos 49 y 3 y ponemos 3 en cada uno, me faltaría uno. Bueno, entonces tenemos que poner 3 puntos altos en un ojito. Bien. 3, vean que lo delicado. Esto es muy delicadito, muy bonito. Pero no quiero que dejen de hacer el proyecto o lo que les gusta por ser el hilo tan delgadito. Bien. Entonces, si lo quieren hacer en hilo delgadito, se corren dos tallas. La S hace una L. La M hace una XL. Y así sucesivamente. Y la L haría 2 XL. Y así. Pero ponen atención, porque si sos ya talla 2 XL, entonces acá me pone atención. Puede continuar. Incluso puede aumentarle, porque esta puntada va de 10 en 10. Disculpe que no les dije antes. Esta puntadita acá lleva un orden de 10 en 10. 1, 2, 3, 4. Acá hay 40 puntos, porque este es talla M. Esta igual. 1, 2, 3, 4. Y cada uno lleva 10 puntitos. Entonces también 40, porque esta ya es. Este es talla S, este es talla M. Bien. Esto no se varía. Pero si ya nos agrandamos un poco más y lo queremos hacer en hilo delgado, entonces recuerden ese detallito. Le pueden agregar acá en las manguitas, sin miedo. 10 puntitos. Pueden dejar 60 acá, 60 acá. Y acá le agregan 2 puntos más, 2 puntos más. Que es lo que se va agregando por talla. Bien. Para no dejar de ser los proyectitos o algo que les gusta, pero tienen hilo muy delgado. Se corren 2 tallitas. 2 tallitas. Bien. Y ya todo perfecto. Todo bien. Entonces, no sé si les había dado la talla. Este vestido es de largo, 84 de largo. Y el contorno, no contorno, cuello, perdón. Lo que mide el cuello acá, 70 centímetros. 70 centímetros nos mide esta partecita de acá. Bien. Que viene siendo 27 pulgadas y de largo 33 pulgadas. Bien. Ya después lo demás lo vamos descifrando con el camino, en el camino, en el proceso. Entonces, vamos así. Espero, espero quedarles claro. Espero que no me falte algo más. Así que, continuamos. Sí me faltaba, sí me faltaba algo más. Bueno. Las que quieren hacerlo, cadenita. Esta vez que siempre uno, por más que quiera hacer el video rápido, se le hace lento. Las que quieren hacer solamente cadenitas y no se quieren complicar mucho, entonces hacen las cadenitas. Sí. No quiero dejar de lado las que no les gusta hacer los ojitos. Y acá hacemos un punto deslizado común como cualquier otro. Ahora subimos un, una cadenita y nos vamos en punto bajo, que es la que estoy haciendo en lila. ¿Ven? De esta manera. Este, este, este que está acá, es este. Así lo hice. De esta manera. Este que está acá, es este. Y, como yo lo hice, como yo hice el vestido y me gustó más, porque ya le queda un acabadito bonito, es este otro. ¿Ven? Así que ahora sí, continuamos. Bueno, acá le he terminado de dar la vuelta. Ahora, en la que dice 3. Un, dos, en la que dice 3. Hacemos un punto deslizado. Esto es un punto deslizado. ¿Por qué los tengo marcados? Ya se los muestro un momentito. Acá vamos a subir para cerrar un momentito. Un, dos, tres cadenas. Bien. Ahora, ¿por qué se los tengo marcados? Acá. ¿Por qué? Vamos a buscar esto. Acá va cerrado y acá va la puntada que les tengo abiertita. Entonces, de acá a acá ocupo 20 puntos. Entonces, contamos 20 puntos exactos. De acá a acá, 20 puntos. ¿Por qué va así? 20 puntos para la espalda y 20 puntos para el frente. 40 para los brazos, 40 para cada brazo. Bien. Es a la inversa de lo que normalmente se hace un canesú. Siempre se deja lo mayor para la espalda y el frente y lo menor para los brazos. Pero en este caso es distinto. Entonces, ¿ven? Mayor para los brazos y menor para la parte del frente y menor para la parte de la espalda. Entonces, de acá a acá, 20. Bien. Entonces, contamos de acá a acá, 20. Y de acá a acá, 40. Volvemos del otro lado. De acá a acá, 20. Y de acá a acá, 40. Entonces, nos quedaría así. 40, 20 y 40. Bien. Bien. Entonces, ya estando acá cerrados, ven que ya subí con 3 cadenas. Sí. Acá vamos a comenzar el aumento. De una vez, vamos a comenzar a hacer esta parte que nos abre. Entonces, lanzamos el hilo dos veces, que es un punto doble alto. Ya casi se los muestro en el papel. Y nos vamos en este. No en este. En este. Debajo de la cadena acá, de una vez. Y hacemos un punto doble alto, que se saca 3 veces. Esto. Ahora, lanzamos el hilo y en este vamos a hacer un punto alto. Pon atención qué fácil va a llevarse. Ahora, doble. Y no en este, ya no debajo, sino en el que sigue, ¿verdad? Acá. Y hacemos un punto doble alto. Lanzamos el hilo y en el que sigue, un punto alto. Punto doble alto, punto alto, punto doble alto, punto alto. Punto alto. Esto es todo. Esto es todo. Punto doble alto en el que sigue, ¿verdad? Dejamos este en relieve. Punto doble alto en relieve, me disculpo. Punto doble alto en relieve. Entonces, el punto doble alto va en relieve y el punto alto va normal. Bueno, acá he llegado y estoy en punto alto normal. Entonces, lanzamos el hilo y nos vamos por detrás para repetirles acá un poquito. En el siguiente. Ahora, encima del que dice 20, vamos a hacer un punto alto normal. Sí, pero en el mismo que dice 20, vamos a hacer un punto doble alto. En el mismo que dice 20, vamos a hacer un punto alto en relieve por el frente. Esto nos va a llevar a un aumento porque estamos haciendo dos puntos en el mismo punto. Bien, ahora hacemos 1, 2, 3, 4 cadenitas y saltamos. 1, 2, 3, 4. Acá en el que dice 4, hacemos un punto bajo, que es este. Ahora, 1, 2, 3, 4 cadenitas de nuevo, pero solo saltamos un puntito. Solo saltamos un punto. Ahora, 1, 2, 3, 4. Lazamos el hilo esta vez y saltamos. 1, 2, 3 y en el que dice 4, hacemos un punto alto. Lazamos el hilo de nuevo y hacemos un punto alto. Ahora, 1, 2, 3, 4. Ya estamos entrando con 4 y saliendo con 4. Ahora, 1, 2, 3, al que dice 4, perdón, un punto bajo. Volvemos a repetir. 1, 2, 3, 4. 4, perdón, saltamos un puntito y nos vamos al siguiente. Ahora, 1, 2, 3, 4. Saltamos 1, 2, 3 y al que dice 4, hacemos lo mismo. 2 puntos altos juntos. Ahora, ven, entramos con 4 y volvemos a salir con 4. 3, 4 y saltamos 4. 1, 2, 3, 4. Ven, nos va quedando así. En cada una de estas va a ir esta grandecita. En cada arquito pequeñito y acá esto continúa igual. Encima de los 2 puntos van esas hileras. Este se repite una y otra vez. Bueno, no les mostré al inicio. Es que es un poco complicado que me quepa todo en una sola página. Entonces, saliendo hicimos esto, ¿verdad? 2 puntos altos. Perdón, un punto alto normal y un punto alto doble alto en relieve por el frente. Cuando entramos, cuando comenzamos y también cuando salimos. Ahora salimos, después salimos con 3 cadenas y comenzamos con la puntada que les indiqué. Acá se las tengo y solo yo lo entiendo porque está bastante feillo, digamos así. Pero bueno, el punto es que ahora vamos terminando acá y no me cabe más. Entonces, vamos a ver si lo explico un poco lento. Entonces, 1, 2 y 3 y el que dice 4. 1, 2, 3 y el que dice 4. Hacemos un punto alto normal. Sí. Pero necesitamos salir de la misma manera que comenzamos. Y acá hacemos. Lo mismo. Bien. Ahora, ese es el aumento de la parte de la espaldita. Ya comenzamos con la espaldita y comenzamos igual. Entonces, lo que quería que esta parte le quede así es 4 de estas. 4. Porque ocupo estas 4 que se repiten una y otra vez. Entonces, que esas 4 que ustedes vean que ahí les queda. Bien. Estas partecitas acá. Entonces, ahora continuamos con lo mismo. Ahora vamos acá. No debajo, ¿verdad? Sino exactamente acá. Vamos a hacer un punto alto normal. Y vamos a repetir la misma puntada. Punto alto. Punto doble alto en relieve. Por el frente. Punto alto normal en el que sigue. Punto doble alto en el siguiente. Punto alto en el siguiente. Y punto alto en el siguiente. No estamos poniendo uno encima del otro. Solo en la parte de inicial y en la parte final. Porque vamos haciendo esto, ¿verdad? Se nos va aumentando conforme vayamos avanzando el tejido. Se nos va aumentando. Comenzamos acá con 20. Y así. Y después se nos va creciendo. Bueno, acá he terminado. Bueno, no he terminado. Voy a la que dice, en la que dice 20. Entonces hacemos un punto alto, que es lo que me toca acá. Pero volvemos a hacer lo mismo. Encima del punto que dice 20. Volvemos a hacer el punto doble alto en relieve por el frente. Entonces, esta parte así. Ahora otra vez. 1, 2, 3, 4 cadenitas. Y hacemos un, avanzamos, perdón. 1, 2, 3, en el que dice 4. Hacemos un punto bajo. Ahora. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Avanzamos 1. Y hacemos un punto bajo. Ahora. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y hacemos un punto alto. 2 puntos altos, perdón. 1, 2, 3, 4. Ahora. Y avanzamos. 1, 2, 3. Y en el que dice 4. Hacemos un punto bajo. 1, 2, 3, 4. Saltamos 1. Y hacemos un punto bajo. Acá se ven como 2, pero es que estoy dejando nada más uno. O sea, estoy usando este para hacer este punto. Estoy dejando este y estoy saltando a este. Entonces, dejar este en el centro, ¿verdad? Bueno, y acá hice las mismas de este lado, que nos queden de este lado, ¿verdad? Que a 4. 4 cajitas de estas pequeñitas. Ahora. Termino que con las 4 cadenitas, y bueno, venimos acá en el que dice 3. Y hacemos acá un punto deslizado. Disculpe. Acá hacemos un puntito deslizado, que a veces cuesta un poquito salir. Y listo. Pero aquí ahora aumentamos. 1, 2, 3. Lazamos el hilo. Doble vez. Y en las cadenitas que nos quedaron acá. En estas cadenitas que nos quedaron acá. Vamos a hacer un punto alto en relieve. En el que está en relieve, este que está en relieve, ahora vamos a invertidos. En el que está en relieve, vamos a hacer un punto normal. Un punto alto normal. En el que queda solito, en el que queda solito, pequeñito, hacemos punto alto en relieve. Y este que nos quedó acá solito, este que nos quedó acá solito, este lo vamos a ocupar con un punto alto, doble alto en relieve, por el frente. Lazamos el hilo normal y en el que queda solito, pequeñito, hacemos punto alto en relieve. Y así nos vamos. De manera. Continúa, ¿verdad? Continuar así. Entonces recuerden esta partecita. Hacemos doble punto en el mismo punto. O sea, encima de la cadenita un punto alto en relieve. Ya subiendo con la cadenita y así nos vamos sucesivamente hasta ir aumentando y se nos va ya ampliando. Entonces quedamos así. Esta primera parte es que les muestro un poco más porque es un poquito más complicado. Entonces subimos tres cadenitas y volvemos a hacer un punto alto en relieve doble. Doble punto en relieve. Detrás de las cadenitas. Y después continuamos así. Ven. El alto en relieve por encima de el punto normal. Y lo contrario. Bien. Lo contrario. Esto es lo que nos hace este efecto bonito. Que queda cerradito. Que queda cerradito. Muy elástico. Bien elástico. Y a la vez cerradito. Y no es como un punto alto cerrado común, ¿verdad? Entonces vamos a continuar con esto. Bueno, acá continuamos. Entonces ya vamos para hacer las conchitas. Comenzar con las conchitas. Pero acá en este punto doble alto vamos a hacer un punto alto como pertenece, ¿verdad? Sí. Encima del punto doble alto un punto alto. Ahora encima del punto doble alto. De nuevo. De nuevo. Dos. De este lado y dos de este lado en el mismo punto. Para que nos vaya haciendo el aumento. Entonces. Ya ahora aquí continuamos con la partecita de las conchitas. Hacemos un. Dos cadenas. Nos venimos en esta partecita acá. Antes de llegar a la cajita de la conchita. Y hacemos un punto bajo. ¿Ven? Salimos con dos cadenitas. Ahora. Una cadenita antes de llegar a la conchita. Y acá hacemos siete puntos altos normales. Siete puntos altos normales. Ya esto lo hemos visto, ¿verdad? Al inicio. Siete puntos acá. Tres. Cinco. Seis. Y. Siete. Siete puntos altos. Ahora salimos con una cadenita. Como entramos, salimos. Salimos con una cadenita. Nos venimos en este otro arquito y hacemos un punto bajo. ¿Sí? Ahora. Un. Dos cadenitas. Y nos vamos encima de esta. Y hacemos dos puntos bajos. Perdón. Dos puntos altos encima de esto. Siempre este va a llevar dos puntos altos juntitos acá. Ahora salimos. Igual como entramos. Un. Dos cadenas. Nos vamos en este arquito y hacemos un punto bajo. Ahora, una cadena y hacemos la conchita de nuevo. Siete puntos altos aquí. Siete puntos. Una cadena. Dos. Una cadena. Nos vamos en este arquito. Van a dejar una cadenita. Bien. O dos. Como ustedes deseen. Bueno. Ahora acá salimos con dos cadenas de nuevo. Hacemos un punto bajo. Y. Perdón. Una cadena. Y hacemos acá los mismos siete puntos altos. Bien. Así nos vamos. Bueno. Acá ya le he terminado esta partecita. Entonces vamos a hacer lo mismo que acá. Siempre observen eso. Como. Como iniciamos. Vamos a terminar. Entonces. Antes de la conchita. Una. Una cadenita. ¿Verdad? Como iniciamos antes. Ahora acá ponemos. Y hacemos un punto bajo. Y. Dos cadenitas. Y. Cargamos de una vez el ganchito. Y nos vamos en el punto alto normal. No en el del relieve. Sino en el punto alto normal. Acá. Y hacemos un punto alto. Sí. Pero vea. Doble vez. Y nos venimos encima. Y hacemos un punto doble alto. Esto lo vamos a repetir una y otra vez. En cada vuelta. ¿Por qué? Porque es lo que estamos buscando. El desarrollo. Ahora encima del punto doble alto. Un punto alto normal. Recuerde. Invertido. Ahora en el punto pequeñito acá. Un punto doble alto. En el punto doble alto. Un punto alto normal. En el punto pequeñito. O uno doble alto. Y así nos vamos. A una observación. Acá cambia el ganchito. Lo cambié porque me siento más cómodo con un número 3 que un 2.5. Bueno. Entonces ya acá. Como nos pertenece. Un punto doble alto. Encima del punto alto. Y nos queda este acá doble alto. Sí. Ahora acá. Ponemos un punto alto. Muy bien. Pero. Encima de él. Volvemos a hacer el aumento. Ya verán que les va a quedar bien bonita. Y les van a preguntar. ¿Pero qué hicieron? ¿Qué es esa blusa tan bonita? Bueno. Ahora acá. Recuerden. Bajamos dos cadenitas. Un punto bajo. Sí. Una cadenita. Y volvemos a hacer. Siete puntos acá. Siete. Siete puntos. De nuevo. Una cadenita. Y. Vamos acá. Un punto bajo. Un. Dos cadenitas. Y nos vamos acá en los gemelos. Le vamos a llamar así los gemelos. Son gemeliados. A ver. Así. Ahora. Un. Dos. Vamos al arquito. Una. Y volvemos a repetir lo mismo. Tengo la última. Entonces. Una cadenita. Bajamos acá. Como. Como iniciamos. Así. Volvemos a. Terminamos. Perdón. Como iniciamos. Terminamos. Ahora. Un. Dos cadenitas. Y ya acá terminamos esta hilera. Entonces. Vamos acá. Hacemos un punto deslizado. Sí. Y. Subimos. Un. Dos. Tres cadenitas. Lazamos el hilo. Miren. Acá queda esas tres cadenitas. Entonces. Hacemos un punto. Doble alto. Bien. Ahora. En el punto doble alto que dejamos antes como si fuese este. Hacemos un punto alto normal. Y esto se va a repetir una y otra vez de esta manera. Esto es lo que lo hace elástico y a la vez cerradito. Bien. Un punto alto. Un punto alto. Y acá. Perdón. Alto. Y acá. Doble alto. En el pequeñito. Doble alto. Y en el grande. Un punto alto normal. En el grande. En este del relieve. Un punto alto. Punto a punto. Todos bien cerraditos. Bueno. Acá les he llegado a la parte final. Entonces. Como siempre. Acá quedamos con uno en relieve. Y acá nos toca encima del relieve. Un punto normal. Y ahora. Volvemos a repetir el punto doble alto. Siempre lo mismo. Siempre lo mismo. Pero de acá. Ahora hacemos solamente una cadenita. Sí. Lazamos el hilo. Y nos vamos en el primer puntito acá. Ve qué bonito. Este es. Muy simple. Y a la vez. Bonito. Hacemos. Esto. Tres puntos. Cerrados juntos. Ahora. Un. Dos. Tres cadenas. Saltamos un puntito. Acá dejamos un puntito. Nos vamos al siguiente. Disculpen. Acá voy a hacerlo más rápido. Más lento. Una vez. Ve. Como si fuera un punto alto. Pero dejándolo. Sin terminar. Ahora. Otro. Y otro. Ve. Cuando tenemos los cuatro enlaboncitos acá. Así. Hacemos. Un cierre. Juntitos. Ahora. Un. Dos. Tres cadenitas. Saltamos uno. Y nos vamos al siguiente. Los llevamos de uno por medio. Cada uno lo vamos a llevar de uno por medio. Vamos a repetir esto una y otra vez. Tres cadenas. Saltamos uno y nos vamos al último ya. Y esto lo vamos a repetir en cada una. Cerramos juntos y ahora una cadenita. Esto lo vamos a llevar entre una y la otra en una cadenita. Cuando ya saltamos acá los gemelos. Vamos a hacer dos puntos. Ahora salimos con una cadena. Cada vez vamos a salir con una cadena. Todo esto acá lo saltamos. Bien. Y nos vamos al primer punto acá. Y volvemos a repetir lo mismo. Sacamos una vez como si fuese un punto alto pero medio. Ahora cerramos juntos y hacemos tres cadenas y así nos vamos. Bien. Saltamos uno y nos vamos al siguiente. Ahora observen esto. Y quiero que lo corroboren. Cuando vamos tejiendo siempre nos regresamos un poquito para echar un ojito. Cuatro. Cuatro hojitas, cuatro ramitas como le quieran llamar o cuatro mini conchitas como le quieran decir. Cuatro en cada vez. Por eso necesitamos siete acá. Cada vez va a quedar cuatro acá. Siempre nos va quedando cuatro. Ahora salimos con una cadenita y nos vamos a los gemelos de nuevo. Acá. Ya les dije que los bauticen gemelos porque siempre van a hacer lo mismo. Ahora volvemos a caer aquí y volvemos a hacer lo mismo una y otra vez hasta llegar a esta partecita. Bueno, ya acá se va viendo. Entonces ya acá he terminado hasta esta parte. Recordemos cuatro en cada una y vamos a hacer así. Una cadenita y otra vez volvemos a repetir lo mismo. Un punto alto y uno doble alto de aumento. Encima del mismo punto. Ahora en este, si no les ha quedado clarito, entonces acá hacemos un punto alto. En el pequeño, un punto doble alto. Y así continuamos. En el grande, un punto alto. Un punto doble alto en el pequeño. Bueno, acá volvemos a repetir lo mismo. Quedamos un punto alto encima del punto doble alto. Y hacemos lo mismo. Un aumento en punto doble alto para poder continuar esta partecita. Ahora aquí una cadenita y volvemos a repetir la puntadita. La última, la última ya de esta partecita, las ramitas. Acá. Un punto. A medias. Dos. Y tres. Cerramos juntos y hacemos un, dos, tres cadenitas. Y volvemos a repetir lo mismo. Saliendo de acá. Recuerden. Una cadenita y nos vamos a los amigos acá. Los dobles. Y saliendo de ellos, una cadena y volvemos a repetir. Acá llegamos a la parte, a la última partecita. Siempre corroboramos que cada uno tenga cuatro ramitas de estas. Y hacemos una cadenita. Y ya terminamos la hilera número cinco. Acá. Ahora, un, dos, tres cadenas. Y volvemos a repetir lo mismo. Esta vez ya se va en cadenitas. Vamos a buscar esta misma partecita acá. Y ya se vuelve a repetir. Bueno, vea qué bonito que se va viendo ya la parte de los bracitos. Y la parte que nos va el frente y la espaldita. Bien. Aparte de la espaldita. Muy bonita este colorcito también. Bueno. Entonces, encima del punto doble alto, vamos a hacer un punto alto normal. Y acá, yo creo que ya voy terminando con explicarles esta partecita de aumento. Ahora hacemos un, dos cadenitas. ¿Ve? Y nos vamos a ir en medio de estos arquitos. En medio de estos arquitos vamos a hacer esto. Acabamos con dos cadenas, sí. Pero acá vamos a hacer un, dos, tres, sí. Y nos vamos en este. Un, dos, tres. Y nos vamos al próximo. Cuando vamos a llegar acá, los compañeros, hacemos dos. ¿A cómo salimos acá? Dos. Para que recuerden, la parte llegando acá a los gemelos, llegando dos y saliendo dos. Ahora no hacemos nada acá, sino que saltamos en este otro barquito y hacemos un punto bajo. Ahora hacemos un, dos, tres cadenas y nos vamos al siguiente y hacemos un punto bajo. Un, dos, tres y nos vamos al siguiente. Esto vamos a repetirlo en esta partecita, en las cuatro, en las cuatro conchitas, así. Bien. Entonces acá vamos a hacer otra vez un, dos y caemos a los gemelos. Bien. Bueno. Acá, cuando entre, cuando iniciamos, cuando entramos a esta partecita con dos cadenas y cuando vamos a salir con dos cadenas. Bien. Y vamos a repetir lo mismo de este otro lado. De este otro lado, ya hacemos acá los aumentos, acá. Entonces, ya venimos con dos cadenitas acá y hacemos lo mismo de siempre. Cargamos y en este hacemos un punto doble alto. Bien. Terminamos con dos cadenitas. Y el que sigue, porque es en relieve, una normal. Y ahora, en el que sigue, uno en relieve doble alto. Siempre es doble alto. Bien. Entonces, así nos vamos. Y aquí continuamos. Para venir ya con la séptima hilera. Bueno, ya que ha llegado para terminar esta hilera número seis. Y. Igual. Lo mismo de siempre. Hacemos un aumento del punto doble alto, un punto alto. Y continuamos. Ahora, con la séptima, ya haciendo la burbujita para comenzar la conchita. Bien. Vean qué bonito que se va mirando ya. Bonito. Digo yo qué bonito. Bueno. Entonces, acá terminamos. Ya hice el punto en relieve. El de aumento. Y ahora hacemos un, dos, tres, cuatro cadenitas. Y nos vamos. No acá. Sino en el primer arquito acá. Y hacemos un punto bajo. Ahora hacemos un, dos, tres, cuatro cadenitas. Recuerda que acá hicimos cuatro, cuatro, cuatro y así. Entonces, cuatro cadenitas y hacemos acá un punto bajo. ¿Ven? Este arquito es este. Ahora, un, dos, tres, cuatro y nos vamos a los amigos acá. Estos amigos siempre van igual. Un, dos, tres, cuatro. Nos vamos en este primer arquito. Hacemos un, dos, tres, cuatro y nos vamos al próximo arquito con un punto bajo. Un, dos, tres, cuatro. Y nos vamos a los amigos de nuevo y volvemos a repetirlo. Bien. Entonces, en la hilera número ocho, vamos ya a montar esta parte acá. Bueno, acá tengo el cuatro. Y volvemos a hacer. Ya siempre cargamos el ganchito, ¿eh? Y nos vamos acá y hacemos lo mismo. Un punto alto y un punto doble alto detrás. Y continuamos igual. Hasta llegar acá. Y ahora ya. Acá vamos a repetir esto mismo. Cuatro puntos saliendo. Cuatro puntos. Cuatro puntos entrando y cuatro puntos saliendo de esta partecita. Al igual que acá y al igual que el final. Cuatro, 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 cuatro. Muy fácil, ¿verdad? Cuatro. Bueno, acá me vine haciendo los mismos arquitos, ¿verdad? Continúe haciendo los arquitos. Entonces, subí acá. Y si el aumento que se necesita y acá también. Ahora, para entrar en ese arquito, hacemos esto. Dos cadenas. Recuerden, bajamos acá. Acá hacemos un punto bajo, una cadena y acá hacemos siete puntos altos. Recuerden que son siete puntos altos. Esto. Tenemos que volver a repetir esta partecita. Bien, entonces, entonces hacemos los siete puntos acá, una cadena. Recuerden, bajamos aquí y hacemos un punto bajo y hacemos un, dos cadenas y vamos de nuevo a la parte de los puntos que vienen juntos. Dos cadenas, bajamos acá y hacemos una cadena y volvemos a hacer los siete. Perdón, acá no van a cadenitas, sino que los siete. Trece puntos de nuevo. Entonces, ya eso se está repitiendo. Lo mismo vamos a hacer acá, una y otra vez. Entonces, bueno, vamos a hacer cinco. En mi caso, cuatro y un poquito. Casi las cinco acá. ¿Ve? La misma que estamos haciendo. Si ustedes quieren terminarla como acá, está bien. Pero de toda manera lo vamos a hacer en la parte de las mangas. Vamos a continuar. Pero lo importante es que ya he cumplido con la parte del bajo de sisa. Ahora, en este tengo acá 22. Y voy en la hilera número 21 y termino acá. O sea, subo acá y termino acá en la hilera número 21. Ahora, si ustedes la quieren hacer para regalar y no se la están midiendo cada ratito, entonces miden a la persona del bajo de sisa, que es desde la parte del hombro acá, del huesito, a la parte de donde comienzan los bracitos. Bien, donde comienza la parte de la boca manga. Entonces, el bajo de sisa yo tengo 20 y quiero dejar un poquito más. Bien, entonces, cuando estamos en esta parte, corroboramos esta parte que es la parte del pecho. Y acá medimos y tenemos, en este caso, yo tengo acá casi 35, de acá hasta acá. Entonces, serían 70, porque es 35 de este lado y 35 del otro lado. Este lado está más pequeño porque falta la hilera. Entonces, serían 70. Yo de pecho tengo 9, 9, digámosle que 100 para dejar un número cerrado. Entonces, tengo ya 70 en tejido y me faltan 30, ¿ok? Entonces, en pulgadas serían 13 y medio. Entonces, me faltan 15 centímetros, perdón, 30 centímetros. Voy a poner 15 centímetros de este lado y 15 centímetros de este lado en cadenas. Bien, ya no vamos a hacer aumentos más. En esta hilera número 21, vamos a hacer, en este caso acá, dejándolo de este lado, del lado del frente, no lo vamos a dejar del lado del inicio porque nos quedaría al revés. Entonces, hacemos, en mi caso ya sé que son 23 cadenas, creo. Bueno, 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, acá tengo 25 cadenitas y andamos bien. 15 centímetros, 25 cadenas. Ya la próxima vez no tenemos que medir, hacemos 25 cadenas. Entonces, teniendo acá las 25 cadenas, nos vamos del otro lado. Cruzamos las cuatro partecitas de encaje, llamémosle así, encaje. Bien, y ya de una vez lazamos el hilo y acá vamos a hacer el último aumento. Acá les hice un aumento, entonces acá le vamos a hacer el último aumento y vamos a hacer esto. Entonces, hacemos un punto alto y acá hacemos el último aumento. No más aumentos. Después de acá, no más. Bien. Entonces, ya fue de acá, seguimos la puntada normal. 1 Por encima, encima del punto doble alto, un punto alto y hacemos lo mismo una y otra vez hasta llegar a la otra partecita. Hasta llegar de este lado. Entonces, nos vamos así hasta llegar de este lado y acá volvemos a hacer las 25 cadenitas. Bien. Bueno, ya acá he cumplido con toda esta partecita. Ahora, hacemos de nuevo las 25 cadenitas y nos vamos del otro lado. Pero, buscando el lado del frente, ¿eh? Entonces, así, cargamos el ganchito de una vez, nos vamos acá. Perdón, 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 perdón. Con un punto deslizado. Estoy confundida con la otra parte. Un punto deslizado y así terminamos. Esta partecita ya donde quedan la parte de las mangas. Bien. Ahora, nos deslizamos un poquito, así vamos a ir. Ahora vamos distinto, porque ya los aumentos los terminamos, ¿verdad? Entonces, acá quiero quedar encima de este punto alto en relieve. Me vengo de este lado y termino acá con otro punto deslizado, pero encima. Ahora, un, dos, tres. Y... Volvemos a repetir la misma puntada. Ya aquí en adelante vamos con la misma puntada. Y después vengo con la parte de donde estamos, con la parte de las cadenitas, que va a ser rellenado en punto alto normal. Bueno, cuando estamos aquí, corroboramos que tengamos la medida del pecho, ¿eh? Acá. En mi caso, estoy bien. Entonces ya corroborar, volver a medir, es mejor medir dos veces que hacer errores. Ahora nos vamos acá de punto a punto, en punto a punto, o sea, cadenita por cadenita. Acá vamos a entrar en la cadenita. Y vamos a hacer punto alto normal. Ahora, si ustedes saben hacer el punto alto y cadena, punto alto sin cadena, entonces lo hacen. Pero se me haría más largo el video si les explico esa manera. Y ya tenemos acá la cadenita. Entonces no importa. Nos vamos así, punto a punto, en punto alto, rellenando la cadenita. Por dentro de la cadenita, ¿verdad? No por fuera. Bueno, ya que rellené esta parte, me vine en la misma puntada. Terminamos esta otra partecita de rellenarlo. Y ahora acá vamos a hacer un cierre. No, un cierre, perdón. Vamos a terminar acá. Y nos desvía, y nos deslizamos de nuevo encima, quedando encima del punto en relieve. Ahora hacemos tres cadenas y vamos a volver a repetir lo mismo. Esto se va a ir avanzando conforme las vueltas vayamos dando un poquito hacia el frente. Se va avanzando porque vamos en punto deslizado, avanzando poquito, poquito, poquito. Pero se va avanzando un poquito, un poquito, un poquito, pero no se va a notar donde termina, donde comienza. De esta manera. Ya si ustedes saben cómo hacerlo, quieren hacerlo distinto, bueno. Entonces encima del punto alto en relieve, vamos a hacer un punto alto normal. Y encima del pequeño, uno en relieve. Bueno, ya me he venido en toda la vueltita acá. Pasé en punto de relieve. O sea, el puntito está la puntada que llevamos. Terminé hasta acá. Y acá les voy a explicar un momentito. Está fácil. Ya ustedes van a ver que es fácil. Porque es lo mismo que hicimos al inicio. Entonces acá en el punto doble alto, un punto alto. Y en el punto acá normal, un punto doble alto. Ahora nos sigue, ¿qué? El alto. Y nos continúa así. No hay mucho cambio en esta partecita. Y ahí me disculpan los periquitos, pero ellos son del hábitat y vienen aquí a cantar. Cantan en la tarde y cantan en la mañana. Bueno, entonces así nos vamos. Bueno, acá termino en el último punto alto en relieve. Entonces nos vamos acá en la que dice tres. Y hacemos un punto deslizado. Avanzamos uno más para quedar encima del punto en relieve. Acá de inicio subimos un, dos, tres cadenitas. Y nos vamos en este. Así vamos a hacer todas las vueltas que necesitemos. Que van a ser varias para después venir con el hilo blanco del otro color, ¿verdad? Bueno, en mi caso blanco. Entonces, acá se ha gastado una madejita y una vueltita de otra. ¿Verdad? Es como un poquito más de 100 gramos en esta partecita. Acá voy a cubrir la parte del pecho y después venimos con el otro color. Bien, entonces voy a hacerle más vueltitas de esta. Ya así continuamos. Iniciamos y continuamos de esta manera por varias vueltas hasta cubrir la parte del pecho. Bueno, ya acá he cumplido con la parte que yo quiero y ya vamos a cambiar por el hilo blanco. Vea qué bonito. Este es un blanquito, blanquito, blanquito de hilo pavilo. Y no sé cuánto voy a gastar hasta que lo termine. Bueno, la parte que yo quería cubrir acá. ¿Qué les hice de más? Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete vueltas. Siete vueltas de más porque quería cubrir esta parte. De acá. De donde ya estamos, la parte de la bocamanga. A la parte de la ropa ahí interior, ¿verdad? Quería como que me quedara ahí esta parte de ese color. ¿Verdad que yo hablo mucho, chicas? Hablo mucho. Bueno, acá terminamos entonces con el último punto. Y vamos a deslizarlo un poquito más por ahí. Vamos a perderlo así como un poquito más para ya terminar este color. Bien, entonces con este color acá terminamos. Vamos a cortarlo un poquito más acá. Y cuando terminamos siempre hacemos esto. En un punto doble alto. Porque así vamos a venir después. Entonces acá en el punto doble alto vamos a poner el hilo. Pero quiero dejar, quiero dejar sin miedo un poquito así. Tampoco es tan menor que este el hilo, pero bien. Ahora, acá como estamos encima vamos a hacer tres cadenas. Tres cadenas. Y vamos a hacer exactamente la misma puntada. Exactamente la misma puntada. No hay cambio acá. Ahora, encima de este vamos a aprovechar de tapar el hilo por acá. Hacemos un punto alto normal. Y en el que continúa un punto alto en relieve. Vamos a tapar este hilo que viene ahí. Entonces vamos a llevar la misma misma puntada. Bien, entonces en el punto en relieve, un punto alto normal. En punto pequeño, un punto alto normal. Así. Bueno, mis corazones. Vea qué fácil de recordar. Cuarenta y una vuelta, cuarenta y un centímetro. Cuarenta y una vuelta tengo acá. Siempre por el lado revés. Vea cómo queda. Es más fácil contar. Porque por el lado derecho no se puede, se confunden los ojos. Así que bueno. Vea por el lado revés qué bonito que queda. Y fácil de contar las vueltas. Bueno, entonces cuarenta y una vuelta, cuarenta y un centímetro. Y en pulgadas. Viene siendo dieciséis. Dieciséis y un poquitín más. Bien. Cuarenta y una vuelta. Cuarenta y un centímetro. Bueno. Acá vamos a hacer una hilera pequeñita. Pero antes de que continuemos la hilera, quiero que se me aseguren de contar los puntitos. ¿Por qué? Porque voy a llevar la misma puntadita de la parte de los bracitos. La parte de las bocamangas, de las mangas, ¿verdad? La misma puntadita. Y esta puntadita va de diez en diez, ¿recuerdan? Entonces tenemos que tener números cerrados. De diez en diez. Bien. Entonces, bueno, acá terminé en el último punto. Yo creo que ya lo sabían, ¿verdad? En las cadenitas. En la última puntadita acá con un punto alto en relieve. Doble alto en relieve. Y acá terminamos con un puntito deslizado. Pero me voy a deslizar un poquito más para asegurarlo por ahí. Siempre tengo este costumbre de hacer esto un poquito así. Un poquito adelantado. Hay unos cuatro puntitos más. Y acá cortamos. Bien. Cortamos. Sacamos el hilo. Y esto lo vamos a asegurar por acá. Bien. Entonces, vamos a atar el hilo acá. Tres veces. Y nos vamos en punto alto. ¿Por qué me voy a confiar en punto alto? Porque. Ya sé que tengo acá. Perdón. No les había dicho. 170 puntos. Que me quedan bien. Todos de 10 en 10. 10 en 10. Entonces acá voy a cambiar el ganchito para llevar una puntada sueltita. Bonita. Que me quede más caída. Aunque este hilo es precioso. Este hilo turquesa de esa marca es precioso. Es bien. Suavecito. Bueno. Entonces así nos vamos. En punto alto. Hasta darle la vueltita. Bien. Y después venimos con esta misma puntada. Bueno. Acá les termino la vueltita de punto alto. Punto alto normal. Y. Hacemos acá un cierre. Un cierre de. En punto deslizado. Para que nos quede acá aseguradito. Bueno. Acá vamos a poner el hilo. El otro color. De nuevo. Y. Vamos a guardar el hilo acá un poquito. Y vamos a hacer tres cadenitas. Se los voy a iniciar en el punto que van dobles. Recuerdan. Entonces vamos a hacer en el mismo punto dos puntos. Y en el mismo punto dos puntos. Pero para iniciar esa esa partecita. Entonces recuerdan acaba un, dos, tres, cuatro cadenas y avanzamos cuatro puntos. Un, dos, tres y en el que dice cuatro hacemos un punto bajo. Bien. Ahora. Un, dos, tres, cuatro cadenitas. Solo avanzamos una. Y nos vamos a la siguiente. Acá dejamos ya la primera cajita. Ahora. Un, dos, tres, cuatro. Con el, con el ganchito lazado y ya saltamos un, dos, tres y en el que dice cuatro un punto alto. Dos puntos altos. Acá. Esto. Ya de estas partes ya ustedes lo saben. Entonces siempre vamos a iniciar y terminar de esta manera. Imaginando que este es. Bien. Porque ya ustedes esta partecita la saben, ¿sí? Acá. Se las voy a repetir un poquito más tal vez. Pero ya de acá a acá ya ustedes saben. Entonces terminamos en esta parte y voy a, voy a venir con el cierre. Con el, con el cierre y el inicio en esta parte y ya después continuamos. Bueno, acá nos toca las últimas cuatro cadenitas después de la, de la cajita. Un, dos, tres, cuatro. Bien. Ahora no tenemos que lanzar el hilo porque ya acá tenemos lo que subimos. Entonces. Un, dos, tres. En el, en este, que ya nos tocaría acá. Ahora, si ustedes lo quieren poner acá, ustedes deciden. Pero yo lo voy a poner acá en esta partecita. Tomando los dos puntitos rasos ahí. Y hacemos acá un punto deslizado. A veces cuesta un poquito si lo traen un poquito ajustado. Bien. Pero acá quiero aprovechar para que no se note dónde comenzamos y dónde terminamos. Acá quiero aprovechar. Acá mismo voy a entrar así. Así. Y vamos a hacer acá un punto bajo. Bien. Y hacemos dos cadenitas nada más. Dos cadenitas. Este es el inicio y el final que les quiero mostrar así un ratito. Entonces acá hacemos el otro punto alto. Recuerdan que esto va en orden. Y acá que sigue. Bueno. Dos cadenitas. Para que no me regrese en el video ahí. Si quieren. Bajamos acá. ¿Sí? Recuerdan. Ahora una cadenita. Antes de llegar a la conchita. Que ya acá vamos a hacer la conchita de siete. Recuerda. Siete puntos altos. Siete. Bien. Ya teniendo acá los siete recuerda saliendo, entrando con una cadenita y saliendo con una cadenita. Ahora una cadenita. Bajamos acá. Recuerdan. Ahora dos cadenitas. Y ya entramos con la misma una y otra vez. Bien. Entonces acá dos cadenitas. Bajamos. Y una cadenita y volvemos a hacer la conchita de siete. Bien. Ya se me cayó el ganchito. Bueno. Entonces así nos vamos. Bueno. La he repetido por cuatro veces. Ya estas partecitas ustedes las sabían lo que seguía, ¿verdad? Entonces bueno. En esta parte acá. Recuerden. Saltamos con una cadena. Y ya comenzamos a hacer esta. De tres. Y dividiéndolas por tres cadenas cada una. Así que bueno. Acá terminamos. Ese es el largo que yo quiero. Entonces acá está bien. Vamos a terminar. Vamos a terminar. Con un puntito deslizado. Acá. Y vamos a hacerle un bordecito. Saltar de este lado también. Para perder el hilo. Y que no se note mucho ahí. Entonces vamos a avanzar un poquito así. Y acá hacemos. Un puntito de cierre. Y estamos listos para cortar. Siempre miro la cámara a ver si estoy cortando. Grabando. Porque a veces corto y no estoy grabando. Bueno. Entonces. Acá aprovechamos de ocultar el hilo a la vez. Pero vamos a iniciar. Una puntadita pequeñita. Haciéndole un bordecito. Nada más. Un bordecito. Pequeñito. Pero a mí me gusta. Porque quiero combinarlo con la parte de arriba. Entonces bueno. Acá hacemos un amarre más una cadenita. Nada más así. Ahora entramos acá. Se va a bajar un poquito. Entramos. Entre ellas. Entramos acá. Y hacemos un punto bajo. Y aquí vamos a ocultar el hilo. A la vez. Ahora solo un punto bajo acá. Bien. Ahora saltamos. En el medio de estas dos. Acá. Y acá les voy a hacer. Dos puntos bajos. Bien. Un. Dos. Tres cadenas. Y vuelvo a repetir. Dos puntos bajos acá. Es para hacer un piquito. Para hacer. Indicar que estamos finalizando. Dos puntos bajos. Tres cadenas. Dos puntos bajos. Sin hacer cadenas. Saltamos del otro lado. Venimos acá. Y hacemos lo mismo. Y a la vez. Estamos ocultando el hilo. Bien. Bueno. Tres cadenitas. Y dos puntos bajos. Y dos puntos bajos. Ahora. Saltamos del otro lado. Igual. Volvemos a repetirlo. Tres cadenitas. Y volvemos a repetir. Ahora entramos en esta parte otra vez. Acá. Y hacemos solo uno. En esta división solo uno. Y no dentro acá. Sino encima acá. Hacemos uno más. Del otro lado. Uno más. Y ya saltamos. Y acá. Y volvemos a repetir. Bien. Tres cadenas. Y hacemos dos puntos bajos acá. Esto es todo. Para la parte del botecito del vestido. Bien. Es algo pequeñito. Pero ya indica. Después limpiamos estas partecitas. Ya indica que ha finalizado. Bien. Bueno. Y acá le he terminado la vueltita. Vean cómo se ve. Ya con los tres colores. Es algo pequeñito. Muy rápido. Sencillito. Y a la vez. Hace su cambiecito. Bueno. Acá tenemos el último piquito. Entonces bajamos acá. Y hacemos el último puntito bajo. Y ahora acá venimos. En la cadenita que subimos acá. Y hacemos acá un cierre. Avanzamos un poquito más. Para que el hilo nos quede ahí oculto. En punto deslizado. Un poquitito más. Siempre me gusta hacer esto. Para que quede bien bien oculto. Y acá hacemos un puntito. Deslizado. Punto de cierre. Cortamos. Con buena distancia. Bueno. Acá en las partes de las mangas. Habíamos quedado en que la última vuelta la dejé. En esta partecita. En la conchita de 7. Entonces. Voy a venirme acá. Voy a buscar. Un punto. Alto normal. Y vamos a hacer esto. Vamos a buscar un punto alto normal. No el de relieve. Sino el punto pequeñito. El punto alto normal. Y acá vamos a hacer. Tres cadenitas. Pero. Amarrando el hilo aquí. Traemos así. Acá tenemos el amarre. Y tres cadenitas. Ahora. Lanzamos el hilo. Y en el punto alto normal acá. Vamos a hacer. En el punto. Perdón. En el punto. De relieve. Vamos a hacer un punto. Ya acá nos vamos en las cadenitas. Ven. En todos los puntitos rasos que nos quedaron acá. De las cadenitas que hice. Para la parte de las mangas. O la parte de continuar hacia abajo. Entonces en este punto en relieve. Hacemos lo mismo. Vamos a hacer acá. Un punto alto. Y ahora en el pequeñito. Hacemos un punto alto en relieve. Bueno acá. Como estamos. Cerrando la manga. ¿Verdad? Entonces bueno. Acá me tengo este punto. Doble alto. Para conectar. A esta partecita. Entonces vamos a hacer acá. Acá termino con un punto. Normal. Ahora acá. En el medio. Voy a hacer un punto alto en relieve. Pero dentro. Vamos a ver. Dentro del punto doble alto. Así. Vamos a hacerlo un poco mejor. Vamos a agarrar. Unas dos hileras acá. Y hacemos. Punto doble alto. Y de una vez saltamos. Ya. Al punto siguiente. O sea. Al punto que ya está acá. En amarre. Punto normal. Solo vamos a dejar uno acá. Doble alto. Para seguir la punta en orden. Y también para cerrar. Esa partecita ahí. Ahora acá hacemos un punto alto. Normal. Y ya acá recuerdan. Una cadenita. Lazamos el hilo. Y hacemos acá. Tres puntos. Cerrados juntos. Tres puntos altos. Cerrados juntos. Bien. Acabamos. Y hacemos. Un. Dos. Tres cadenitas. Saltamos. Un puntito. Y nos vamos al siguiente. Y salimos con una cadenita. Acá venimos a los gemelos. Dos puntos juntos. Y hacemos dos puntos altos juntos. Una cadena. Y volvemos a iniciar. Lo mismo. Bien. Entonces así nos queda esta unión acá. De la parte de la manguita. Bien. Entonces vamos a hacer lo mismo. Del otro lado. En el medio del punto. Que nos queda acá largote. Hacemos un punto en el medio. Y ya después saltamos. Del otro lado. Bien. Bueno. Acá terminó la vueltita. Entonces. En el punto. Ya terminó acá con un punto alto en relieve. Doble alto. Perdón. Y acá. Porque iniciamos en uno alto normal. ¿Verdad? Entonces acá en el último eslaboncito de la cadena. Hacemos un punto alto normal. Y terminamos. Con un punto deslizado. Porque yo lo voy a hacer nada más esta vuelta. En punto en relieve. Si ustedes. Le van a hacer más. Entonces ya saben que aquí suben con cadenitas. Y aquí ya siguen. Con un punto en doble alto. ¿Verdad? Pero bueno. Acá vamos a subir entonces dos cadenitas. Y nos vamos a ir en punto medio alto. Un punto medio alto así. Punto medio alto. Pero acá. Le quiero hacer seis disminuciones. Tres de este lado. Tres de este lado. Y tres de este lado. Quiero cerrar un poquito la manga. Porque me ha quedado bastante abierta. Por la parte del pecho. La cantidad de cadentes que hice para la parte del pecho. Entonces vamos a hacerlo así. Eso es decisión de ustedes. Si lo quieren cerrar un poquito. Entonces vamos a saltar un puntito como este. Vamos a saltar este punto. Y nos vamos al próximo. Y con esa puntada queda cerrado. Bien. Continuamos. Aquí tenemos el primero. Acá vamos a hacer el segundo. No hacemos acá. Sino que acá. Ya ustedes deciden cuánto le quieren hacer. Pero yo le hice. Tres de un lado. Y tres del otro lado. O sea. Seis en total. En la parte de abajo. Para no tocar las conchitas. Acá vamos a saltar este otro. Y acá tenemos los tres. Bien. Ya continuamos normal. No se les va a notar. Y se le va a hacer acá un cierre bonito. Y acá vamos a iniciar con la puntadita. Que les hice en el borde del vestido. La misma. Entonces acá nos vamos ya punto a punto. Ahora. Entramos acá. En este. Y vamos a hacer lo mismo que hice en la parte de abajo del vestido. Bien. Entonces. Ya saltamos acá. Tres cadenitas. Y dos puntitos bajos. Más. Bien. Saltamos al siguiente. Dos puntos bajos. Tres cadenitas. Y dos puntitos bajos. Del otro lado. Vamos al siguiente. Y hacemos lo mismo. Dos puntos bajos. Tres cadenas. Y dos puntos bajos. Bien. Ya llegamos a esta parte. Así está acá. Entonces acá hacemos un punto bajo. Entramos en esta parte y hacemos un punto bajo. Dentro. Y entramos ya del otro lado. Con un punto bajo. Ahora volvemos a comenzar lo mismo. Tres cadenas. Y dos puntos. O sea. En total cuatro puntos. Cuatro puntos bajos. Divididos por tres cadenas en el centro. Bien. Y ya esto es todo chicos y chicas. Bueno. Acá les termino el último puntito bajo. De este lado. Y ya lanzamos el ganchito para que no se les olvide ahí que como comenzamos así terminemos acá, ¿verdad? Porque ya es punto medio alto. No sé si les había hecho eso en la otra parte de la blusa. Creo que no. Entonces ya acá nos vamos en punto medio alto. Bien. Y recordar las disminuciones. Entonces acá no le voy a hacer porque está muy cerca de la parte más visible. Pero igual no se va a notar. Entonces saltamos este y nos vamos. Y acá hacemos la primera. Lleven eso en cuenta. O si no, la pueden ir marcando también. Bien. Ya tenemos la primera. Acá vamos a hacer la segunda. Y acá vamos a dejar la tercera. Que es esta partecita. Ya estamos llegando acá. Vamos a hacerlo así. Y acá ya terminamos con un punto de cierre, un punto deslizado y un punto de cierre. Pero como siempre me gusta avanzar un poquito más así. Punto deslizado, no punto bajo. No punto medio alto, sino punto deslizado. Para desaparecer el hilo por ahí. Bien. Entonces ya acá cerramos. Y después. Ocultamos. Bien. Ocultamos. Siempre buscamos como ocultarlo hacia abajo. Y desaparecerlo por el lado revés. De acá. De este lado lo va desapareciendo así. Hasta desaparecerlo por completo. Bueno. Entonces ya la parte de las manguitas la tenemos terminada. Y el vestido nos quedaría listo. Bueno. Así nos ha quedado el vestidito. Espero me hayan entendido. Y si ustedes, como les dije al inicio, quieren ahorrar hilo y hacerlo desde arriba. Para las que no querían el vestido cerradito, ¿verdad? Yo lo hice por las que me pidieron un vestido cerrado. Bueno. Así nos ha quedado el vestido. Como les dije al inicio. Así que espero les haya gustado. Me hayan comprendido. Y ya saben que cualquier consulta, con mucho gusto les estaré contestando cada uno de los mensajes. ¿Verdad? Así que Dios me les bendiga por llegar hasta acá conmigo. Bendiciones en general para todos. Saludos. Y nos vemos en los próximos videos. Ahí se los pongo a modelar. Así que nos vemos. Bueno, acá se los pongo a modelar. Espero haber complacido a las que querían el vestido cerrado. O las que querían que le continuara como vestido. Así que bueno. Muchísimas gracias. Bendiciones para todos. Ya saben, cualquier detalle que se me haya pasado, me lo preguntan. Con gusto les contestaré. Así que nos vemos en la próxima. Chao, chao.